Y nosotros seguimos felices disfrutando de este festival Buen Comienzo, nos encontramos en Plaza Mayor, recuerden que este festival es totalmente gratuito, está abierto para toda la ciudadanía, no sólo para los niños que hacen parte del programa Buen Comienzo, sino para todos los chiquitines y todas las familias que quieran hacer algo diferente durante este fin de semana, que quieran asistir a los talleres, que quieran disfrutar de todas las actividades que se están realizando en este festival. Y precisamente en este momento me encuentro en la Casa Medellín y por eso Diana nos está acompañando, Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, por acá estamos súper bien, súper felices de recibir todos estos niños, todas estas niñas tan hermosas, tan maravillosas y a todas las mamás también, porque las mamás gestantes también son bienvenidas, en este espacio van a encontrar muchas actividades para los más chiquitos y también para las mamás gestantes. Y para las mamás lactantes también es que este festival es para toda la familia. Diana, ¿de qué se trata la Casa Medellín? En este espacio, todo lo que ven alrededor es Ciudad Medellín, acá atrás pueden encontrar Casa Medellín, que es la idea de los niños para la ciudad. Los niños representaron cómo es la ciudad de Medellín según desde su perspectiva, entonces todos los dibujitos que ven ahí fueron creados por ellos. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un gato con alas, un perro unicornio, una cama voladora, todas estas son ideas plasmadas por los niños y niños de nuestra ciudad. En este espacio ustedes pueden encontrar, por ejemplo, podemos ver por acá los niños, ellos escogen su dibujo preferido, el dibujo que más les llama la atención y lo empiezan a pintar. Ya una vez ellos descubren que, bueno, ya así es que lo quiero, le dan a enviar y ese dibujo toma vida en esta gran pantalla. Es una pantalla con movimiento, donde los dibujos vuelan, caminan y pues ya eso es lo que vemos prácticamente en este stand. No lo puedo creer, esto es mucha tecnología. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto cómo cobra vida en esta pantalla? Bueno, pues primero acá pueden ver, los niños toman un dibujo, por ejemplo, el amiguito cuál les gustó, la cama. Esta es una cama con propulsores, una cama voladora. Eligen el color que más les gusta y empiezan a pintar. Algunos lo hacen deslizando su dedito, otros lo hacen más como de lo dactilar, haciendo punticos. Allá tenemos, por ejemplo, una cama voladora, un sofá volador y ya una vez está listo, le dan por acá a enviar, esperan unos segunditos y esa cama ya va a aparecer volando en todo ese espacio. Diana, esta actividad está increíble y la verdad es que aquí vemos a muchos niños y muchas familias divirtiéndose. Cuéntanos cómo ha estado todo el movimiento en este primer día del Festival Buen Comienzo. La verdad, ha estado demasiado movido. Han venido niños de todas las edades, de diferentes colegios, de centros infantiles de Buen Comienzo. Las mamás han decidido salir de la casa para que todos sus niños disfruten. Hemos visto parejas de papá y mamá, hemos visto abuela con su nieto, hemos visto vecinos que acompañan a esas mamás también y ya grupos grandes de profes que dicen hoy no vamos a tener clase, hoy nos vamos para el Festival de Buen Comienzo. Y lo más lindo de esta casa Medellín es que los niños dejan volar su imaginación, que estamos rescatando todos esos dibujos que ellos han hecho, todos esos sueños y qué hermosura, Diana, poderlos ver cobrar vida en esta pantalla, me parece absolutamente espectacular. Es demasiado colorido, es demasiado creativo todo lo que nuestros niños inventan. Algunos les ponen nombres, otros les ponen colores diferentes. Unos lo hacen a través de la dactilopintura, otros lo hacen con un dibujo más lineal, otros le ponen la inicial de su nombre. Hay unos que son una pantalla de un televisor, entonces algunos también dibujan que les gustaría ver en esa pantalla del televisor y ya ahí está toda la creatividad de nuestros beques, desde su diversidad. Así es, Diana, hagamosle una invitación a todos los televidentes de Tomando el Algo para que se animen, para que vengan este fin de semana y disfruten de un festival que es para toda la familia, que hemos creado para todos ustedes, para todas las familias que tienen chiquitos, para que disfruten, para que conozcan a otros papás, para que hagan muchas actividades que se tienen acá. Claro que sí, los invitamos a todas, a todos a venir a este gran festival, de verdad que no se van a arrepentir porque hay actividades desde los más pequeñitos hasta los más grandes, a las más gestantes, hay danza, música, teatro, colores, cómo volar esa imaginación a través de las manualidades. Sabemos que a través del trabajo manual y corporal se establecen las habilidades comunicativas, las habilidades sociales y desde el afecto también le enseñamos a nuestras mamás cómo crear esos vínculos para tener una mejor relación con nuestros peques. Diana, gracias por estar con nosotros y que sigas disfrutando con todos estos chiquitos. Gracias, bienvenidos por acá, espero que no se lo pierdan, estamos hasta el domingo, hoy estamos hasta las 7 de la noche y el domingo también. Todos estos cuatro días de mucha diversión, aprendizaje y mucha creatividad para que pongamos a volar esa imaginación. Muchos días, cuatro días de mucha diversión, yo voy a seguir aquí recorriendo este festival que está increíble. Vamos a seguir disfrutando con los chiquitos y con sus papás, con toda la familia. Nos vemos más adelante porque les tenemos más sorpresas. Gracias, gracias Alejita.